¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? Bien, bien, muy bien. Bueno, te escuchamos. Sí, yo los estaba escuchando a ustedes. ¿Qué nivel de improvisación, no? El del gobierno llama mucho la atención. Además preocupa el comunicado oficial diciendo que se van a poner al frente de una pelea que los argentinos no elegimos, que quizás no estemos en condiciones de dar, ni tengamos las herramientas ni las ganas. Me parece que el presidente tiene que representar al conjunto de la población. Y lo veo como tratando de, como no puede mostrar resultados materiales, haciendo mucha gestión simbólica, buscando todo el tiempo de qué agarrarse para llenar la agenda de temas, algunos importantes como este y algunos medios secundarios o accesorios, pero todo el tiempo teniendo centralidad y evitando que se hable de economía. Claro. Manu, ¿qué nos podés contar acerca, recién lo estaba viendo, acerca del último estudio que hicieron allí en la consultora respecto de la imagen de Miley, la percepción de la ciudadanía en este momento? Bueno, yo les decía recién, les hablaba de economía porque es el tema, el gran tema, hace tiempo, pero no cambió nada. Si bien el presidente dice que de alguna manera la economía está mejor, que hay cierta recuperación, lo que vemos es que el 70% de los argentinos nos dice que tiene dificultades económicas muy graves, que no llega a fin de mes o que le cuesta llegar a fin de mes, creo que ese es el principal problema hoy que nos marca esta encuesta. Si vemos los cinco principales problemas, tenemos inflación, desempleo, ingresos y el tema de los impuestos o las tarifas, sobre todo, que es lo que empieza a preocupar ahora. Sí. Yo ayer le preguntaba a Sheila Wilker y te traslado esta pregunta también, me llama mucho la atención esto de la cantidad de gente que reconoce estar peor, ¿no? Y que así todo va para adelante o es parte de ese porcentaje que todavía le da aprobación a Javier Milei. ¿Cómo ves esta situación? Sí, ahí está muy, la sociedad está muy dividida. Hay una parte que desde el primer día no tiene confianza en este proceso y cuando empezó a ver que se confirmaba lo que creía o lo que había dicho incluso Sergio Massa en la campaña o algunos dirigentes que hoy son opositoras a Milei, confirman ese disgusto. Pero todavía hay una parte que es desilusionada con los gobiernos anteriores, eso hay que decirlo, por eso ganó Javier Milei. No hay que olvidarse que el que lo votó a Javier Milei, en gran parte no es porque es libertario, liberal, ni cree que sus ideas sean las mejores, sino porque venía con cierta desilusión de parte del gobierno de Mauricio Macri y también del proceso de Alberto Fernández. Hoy está apostando por esto, digamos, probando a ver qué pasa y la ilusión todavía no se le termina, pero se empiezan a ver signos de desgaste en el gobierno. No es que está igual, como dice el presidente, que está igual o mejor que cuando arrancó. Dijo que él ganaría en primera vuelta. Lo último que dijo fue, hoy ganaría en primera vuelta, dijo Javier Milei. Mirá, no hay una sola encuesta que confirme eso. Podemos pensar si hay un balotage que podría pasar. Probablemente, quizás gane, pero por menos diferencia. No lo sé, es muy difícil pensar en un escenario muy contrafáctico y en un contexto en el que la gente no está pensando en una elección. En primera vuelta seguro que no ganaría. Y también es falso esto de que mantiene los niveles de imagen o que crece los niveles de imagen. Hay casi 10% de pérdida o de desgaste de la gestión de Javier Milei en la aprobación de la opinión pública. O sea, cayó casi 10 puntos. Si bien todavía es mucho porque en un proceso de ajuste tan brutal, tan acelerado, con un gobierno que se pelea con todo el mundo, que de alguna manera no retrocede, la ciudadanía todavía lo valora de manera positiva. Tenemos entre un 45, un 47 y hasta un 49%, depende de lo que preguntemos, que tiene todavía cierta expectativa, que lo vea Javier Milei con buenos ojos, lo que es mucho para los niveles de deterioro económico que dicen los mismos encuestas, otros que decían vos, la gente dice, estoy muy mal, no llego a fin de mes, pero todavía está esperando. Ahora, este nivel de deterioro económico fenomenal, como nunca se lo vio, en donde incluso hasta figuras como la de Mirta Legrán, digamos que es una mujer claramente que se ha adquirido fundamentalmente en los últimos años, una enorme sensibilidad social, dice, bueno, la verdad estamos muy mal en la República Argentina. ¿Hay un punto de quiebre en esto? O, digamos, Milei ya esta batalla la ganó, digamos, lo peor ya pasó y ahora lo que viene es la luz al final del túnel, porque en realidad ahora llegaron las tarifas. Entonces vos cuando te dicen 10% de inflación, llegaron las tarifas, multiplicaba por 400, y vos decís, bueno, pero pará, ¿dónde están los 10 puntos de inflación? Esto es mucho más, porque el impacto es mucho más. Por eso la foto que les estoy contando de la última encuesta es la foto de los primeros días de abril, hasta el 8 de abril. Todo lo que vaya pasando y lo que se vaya acumulando en términos de malestar, en términos de dificultades económicas crecientes, en términos de caída de las expectativas, porque la gente tiene cierta paciencia al gobierno y siempre espera que los gobiernos resuelvan lo que dijeron que vienen a resolver. Pero si se sigue empegrando la situación, creo que la paciencia se va a ir acortando. De ninguna manera Millet ya ganó la pelea. Él está dando todos los días una batalla comunicacional, lo dice el mismo gobierno, incluso se concentra más en lo comunicacional que en lo político, que en el diálogo, en el armado de acuerdos, porque tienen que tratar de contarle a la sociedad que estamos mal pero vamos bien. Y eso hay que sostenerlo todos los días con muchísimo esfuerzo, con muchísimos recursos, con datos parciales o datos falsos. El presidente todo el tiempo está apelando a... Bueno, apeló a un bot de X, de Twitter, ya eso fue lo máximo, pero más allá de eso, contradice datos de las corporaciones, de las cámaras empresarias, de las pymes, que tienen datos muy duros sobre la realidad. El presidente dice lo contrario y sale a las cámaras a contradecirlo. Por eso está en una batalla permanente, inestable siempre pende de un hilo esa credibilidad del presidente, porque el contexto económico, sobre todo, es lo que determina todo. Sí. Hoy hacíamos un móvil con una persona del team Veo Todavía Una Luz al final del camino, viste que está un poco dividida así la sociedad. Pero planteaba un mes, decía, en agosto, hasta agosto. Es como que en su cabeza tenía yo le voy a dar tiempo hasta este mes. En las consultas que ustedes realizan, en los estudios, ¿hay un cierto margen, hay un cierto tiempo que se le da a este gobierno que está más o menos claro de cuánto va a ser hasta que lo dejen de bancar si esto no funciona? Sí, el límite lo puso el propio gobierno, lo puso Milley, lo puso Caputo, distintos funcionarios que dijeron el segundo semestre la B corta va a empezar a dibujarse de alguna manera. Vamos a ver, hasta ahora venimos viendo la pata de la B que cae, vamos a empezar a ver la B que levanta. Si eso no sucede, si no se cumple el pronóstico que planteó el propio gobierno, ahí yo creo que va a empezar a haber un descontento mucho mayor al que ya hay. Para graficarlo de alguna manera porcentualmente, hay un 40% que lo bancaría un año más. El resto, en el segundo semestre, le va a pedir resultados sí o sí al gobierno. Y escuchame una cosa, y el punto de referencia enfrente, que este es otro de los temas de los que se habla, porque Milley no tiene un contrapunto en la política hoy. Es decir, vos no tenés una persona que en realidad pueda decirle, pueda representar en algún sentido a la oposición. No sé si al radicalismo, pero capaz que en la figura de Lustó, pero digo, en el peronismo no tenés hoy. No, hay una oposición que está esperando, yo no sé, para mí tácticamente es un error, está esperando que se desgaste el gobierno de Milley, y hace seis meses, cuando había ganado, decían, en seis meses Milley, la choca, termina, hace un desastre, y hoy no lo vemos tan mal a Javier Milley. Creo que la oposición, sobre todo el peronismo, tendría que dejar de esperar que las encuestas digan que Milley cae, o que Milley empieza a retroceder en términos de popularidad, y representar un malestar social real. Hoy la conversación social tiene que ver con los precios, la conversación social tiene que ver con las dificultades, obviamente los ingresos, pero también con el miedo al desempleo. Hay un montón de fantasmas, de preocupaciones, que nadie las está representando, o para no ser injusto, muy pocos dirigentes hoy están saliendo a plantear esas dificultades que tienen los argentinos. Cuando preguntás a las encuestas, el principal referente de la oposición es Axel Kicillof, para los encuestados. Después aparece Leandro Santoro, aparece todavía Sergio Massa, si bien no está teniendo protagonismo, más marginalmente, por ahí aparece un gravó, es un moreno, pero son más de nicho. Sí, la figura principal, como digamos el espejo de Javier Milley, es Axel Kicillof, y creo que ahí se da una cosa inversa. Milley tiene un poco mejor de imagen que de valoración de la gestión, y Kicillof es lo inverso. Valora muy bien la gestión, y un poquito menos su imagen, pero le reconoce mucho el trabajo que hace. Creo que en eso se va a poder diferenciar en el corto tiempo de Javier Milley. Claro. Esto de diferenciar la imagen de la valorización, digo bien, de la gestión, es por ejemplo, a una persona le pueden preguntar acerca de la aprobación de Milley, y dice que está todo bien, pero después le pregunta sobre el recorte en la universidad, presupuestario en la universidad, las tarifas que subieron un 300%, y distintas cuestiones en las que avanza Javier Milley que no están de acuerdo. Esto pasaba en la campaña también, ¿no? El hecho de decir, con estas políticas en las que quiere avanzar Javier Milley, no estás de acuerdo, pero sí con un Javier Milley presidente. Esa contradicción me llama bastante la atención. Bueno, acuérdense que en la campaña había mucha gente, que incluso nos lo decía el OFOC Group, que no creían, por ejemplo, que Javier Milley pudiera avanzar, porque en este caso lo está poniendo vos, que es muy claro, contra las universidades públicas, porque el peronismo no lo iba a dejar, porque el radicalismo no lo iba a dejar, porque la oposición no le iba a poner un freno. Bueno, eso hoy todavía no lo estamos viendo, no estamos viendo una oposición muy activa, sino más bien silenciosa y a la expectativa. Pero más allá de eso, cuando preguntás por la política, por el sector PyME, lo ven de manera negativa. Por el cuidado de las jubilaciones y los jubilados, lo ven de manera negativa. Los salarios negativos. Hay todo un combo de evaluación de la gestión en distintos indicadores que le dan mal a Javier Milley, pero todavía le da bien su imagen. O sea, la gente, en todo caso, lo justifica pensando que es una persona con poca experiencia, que está arrancando, que tiene dificultades. Y como les decía, con Kicillof por ahí pasa lo contrario. Alguien que no le cae tan simpático a Kicillof, pero dice este tipo de laburas, gestiona bien, hace lo que tiene que hacer. Esos son como los contrastes entre oficialismo y oposición, entre estas dos figuras. Sí, ahora, la verdad que si vos tenés que ponerle en la columna del debe y el haber a Milley, digamos, teniendo en cuenta educación, salud, seguridad, justicia, etcétera, economía, bueno, evidentemente la mayoría de las columnas da negativo. Porque vos cuando vas a educación tenés un problema fenomenal, que lo estamos abordando nosotros con las universidades y otras cosas. En la salud hemos visto con la pandemia del mosquito que también los números le dan en rojo. La economía le dan en rojo. Digo, esta gestión, desde el punto que vos lo quieras mirar, es mala. Digo, es pésima, no mala. Y la gente le tiene fe. Yo, digo, es medio raro de explicar este fenómeno. Bueno, Néstor, pero vos pensá, sea quien sea que vos hayas votado ahora o en un gobierno anterior, al principio la persona que votó a Javier Milley en el ballotage o en primera vuelta y lo va a esperar un poco. Entiende que tiene, o sea, cree de alguna manera en el relato que todos los días trabaja en construir Javier Milley y además no tiene confianza de los que están en la vereda de enfrente. Es más eso que lo... Entonces le queda más remedio por ahí que... Me parece que es más lo segundo que lo primero. Sin ninguna duda... Sí, perdón, terminamos. La principal fortaleza de Milley, perdón, la principal fortaleza de Milley hoy es la debilidad de sus adversarios. No tengo ninguna duda. Obvio, por eso yo creo... Digo, y esto te lo dejo para después de la pausa, si te parece. Yo creo que esto obliga al peronismo a reconfigurarse. Porque si la gente en realidad dice, llegamos a este punto porque los anteriores fueron muy malos. En...